Este es un flash informativo de ITV Canal 28. La EPEC número 4 recibió 100 bicicletas que serán entregadas a los alumnos que viven más lejos del establecimiento. El fin de esto es acercar y que los jóvenes tengan medios de movilidad. Las tan ansiadas bicicletas que compramos para los chicos poder entregarle el año que viene a la escuela. Más de 100 bicicletas nos hicieron recién ahora la primera entrega, digamos. Compramos en Misiones, son hechas acá en Oberá, de la bicicleta Tecler, ahí le compramos. Son de 18 cambios, tienen casco, faja de seguridad y un sticker de la EPEC 4 Iguazú. Bueno, esto y compramos también los boletos escolares para todo el año que viene para los chicos que vengan a la EPEC. Así que bueno, igual que fue este año, digamos, toda esta cantidad de cosas que estamos comprando para la escuela es con el fin de dárselas a los chicos y que los chicos no tengan ninguna excusa para no estudiar. Ahora ya tienen todo para el año que viene. Ya hemos comprado, aparte de estas bicicletas, de los boletos escolares, también hemos comprado todas las mochilas que vamos a entregarles este año que abrimos técnico en informática. Es una hermosísima posibilidad de trabajo para los chicos esta carrera. Compramos más computadoras y todo porque ellos van a necesitar los técnicos en informática. Y bueno, así que toda esta cantidad de cosas que estamos logrando para la escuela estamos contentísimos. Y bueno, ha sido un año de mucha actividad, muy intenso, porque la verdad que hemos conseguido, todo lo que gestionamos se logró. Sí, vamos a hacer un estudio de acuerdo a los chicos que... Porque hay chicos que tienen sus boletos escolares para ir y venir a la escuela, pero de acuerdo a la distancia, a la escuela que viven, le vamos a entregar a los chicos que viven más lejos. Esos van a ser los que van a tener prioridad, digamos. Y estamos evaluando, hacerle un comodato para entregárselo al chico. Si deja de venir a la escuela, tendrá que... Igual que las netbooks, digamos, así como volea las netbooks, pertenece al alumno, pero si deja de venir a la escuela, digamos, tiene que reponerla en la escuela. Más información en nuestro noticiero y TV Noticias de lunes a viernes de 21 a 21 a 30.